La risa de abrigo para Dios, que es cierto Dios Que venga para que aprecien, con señal de amor Después no quiero te dedicar, que diga, rumba y rumba y rumba y rumba Ven, ven, y no morder, ven, ven, y no morder Rumba y rumba y rumba, rumba y rumba, rumba y rumba Ven, ven, y no morder, así se le pido, se le pido Ven, y no morder, como la rumba te llama Ven, ven, y no morder, ven, ven, y no morder